Bien vale la pena darle una revisada, lo ocurrido a las afueras de una tienda departamental de la avenida González Gallo donde un elemento de seguridad privada disparó contra un cliente que no quiso mostrarle su ticket debe de llevar a la autoridad a revisar y practicar exámenes a todos los elementos de seguridad privada que porten armas y es que no es el único caso, se conocen otros donde son despojados con toda calma de sus armas porque no cuentan con la preparación adecuada y estas armas pasan a manos de la delincuencia por ello es importante conocer qué tipo de personas portan armas, realizan trabajos de seguridad privada y en manos de quien se encuentra la seguridad de las empresas, sus trabajadores y sus clientes